El carnaval que pasó, me dejé con mi vecino, que estaba en la calle disfrazado de campesino. Me dijo Delfi, ¿de qué te disfrazaste? Y yo le dije, pero tú no lo llegaste. Que te disfrazaste, no va la gallina. Lo que pasa es que soy demasiado fina. Toca la homocina y cuando mire para el taxi, era mi vecina disfrazada de lazi. En este carnaval mi vecina no tan fácil, salió para la calle disfrazada de lazi. En este carnaval mi vecina no tan fácil, dijo esta mujer seria disfrazada de lazi. Lazi, 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 disfrazada de lazi, 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 disfrazada de lazi, 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 disfrazada de lazi. Había gata chiquita, morena, blanquita, gorda, flaquita. Y yo tengo una facha, ribando y fina, ribando y fina, ribando y fina. Y mira la borracha Cabo raya Cabo raya Y mira la borracha Cabo raya ¿Cuántas mujeres serias? Lassi ¿Cuántas mujeres serias? Lassi 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 Hublo hoy pero este calabací está lassi 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 Cél願い Hay una gata chiquita, morena, blanquita, gorda, flaquita y otra con una facha Rivando a espina, rivando a espina, rivando a espina Y mira la borracha Cabo raya, cabo raya, cabo raya Y mira la borracha Cabo raya, cabo raya, cabo raya En este carnaval mi vecina no tan fácil Salió pa' la calle, disfraza de lazi En este carnaval mi vecina no tan fácil Y cuantas mujeres serias Disfraza de lazi 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 Un blog en la caverna La delf y la más lazi Vestida de niña fina Para que muera Christian Music Todo blog music En combo de los 15 PadreFuera.com Eury El chico lindo Ambiori Mister Pop Jaila Kelasi Dj Twista Pocos 2 El malas Tiene tono Tanto Que las quiere Sí 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 Sí